Hey, hey, ya ya no, ya está yo. Hey, hey, ya no está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual. Hey, hey, ya ya no, ya está yo. Hey, hey, ya ya no, ya está yo. Hey, hey, ya no, ya está yo. Hey, hey, ya está yo. Porque me decía que ya yagos no sabía más. Porque me decía que ya yagos no sabía más. Ya yagos tan estando, solos tan guato, trabajando hasta el final. Ay, allá voy a salir Ay, allá voy a salir ¿Por qué me decía que ya ya voy no salía más? ¿Por qué me decía que ya ya voy no salía más? Ya ya voy a estar en el río, colgando su madera, No maté a la rara, no ganó Ay, allá voy a salir 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 ¿Por qué me decía que ya voy no salía más? Ay, allá voy a salir Ay, allá voy a salir y hayamos rebajado